¿30 minutos? No digo que hablaran 30 minutos, sino que los líderes tuvieron 30 minutos. Bueno, el típico corrillo donde uno discute de las grandes cuestiones geopolíticas en el ámbito global y donde Pedro Sánchez seguro que dio una lección de estrategia geoglobal al resto de los líderes del mundo. Convencido. La ministra González Laya dice que en esos 30 minutos pudieron hablar. ¿Usted cree que pudieron hablar en esos 60 minutos? ¿Cree que hablaron? Bueno, seguro, hombre, que algún comentario pudiera que tuvieran que intercambiar. Pero desde luego en la agenda del presidente de Estados Unidos ni en la agenda del presidente del gobierno de España figura que se produjera reunión alguna. Y si lo que nos han vendido durante una semana es que iba a haber una reunión entre Joe Biden y Pedro Sánchez y al final se ha traducido en un paseíto de 29 segundos y por otra parte que en corrillos informales pudieron intercambiar palabras, hombre, estoy seguro de que el presidente Biden es lo suficientemente educado como para decirle a Pedro Sánchez que no puede estar en un corrillo, como es lógico y como es natural. Es que, de verdad, pretender que un corrillo informal sea una reunión es pretender tomar el pelo a los españoles. Nos han vendido durante una semana que iba a haber una cumbre entre Biden y Sánchez. El viernes nos anunciaron triunfales que la ministra de Asuntos Exteriores y el secretario de Estado americano habían estado preparando, hablando y preparando esa reunión. Ayer hay un paseo de 29 segundos donde se ve que es de verdad la reunión entre Biden y Sánchez. Y como ya no pueden decir nada más, ahora nos dicen que no, que estuvieron hablando durante 30 minutos en un corrillo informal. Un poquito más de respeto a España, a los españoles no vendría mal. No hay nada más que decir, oiga, que no les ha salido, pues que lo reconozcan, ya está. Oiga, no nos ha salido la reunión como nosotros pensábamos que iba a ser la reunión. No pasa nada, que lo reconozcan de verdad, que los españoles de vez en cuando le valorarían a Pedro Sánchez que les dijera la verdad e incluso que hiciera autocrítica, que no pasa nada por hacerlo.